Lo que consiste es de que vas a sacar cuatro papelitos y con esos cuatro papelitos tú tienes que hacer una canción. Caricias, nada, muero, boca. Y nada, nada, nada puedo hacer sin su boca, boca y no puedo tener sus caricias, caricias. Oh, no. Ya perdí, ya me di cuenta. Quiero tenerte y hacerte el amor de tu cara. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Carrera y bienvenidos a un nuevo video musical. El día de hoy me encuentro con un amigo muy especial. Viene desde Colombia hasta Tijuana, mi queridísimo Pipe. ¿Cómo estás hermano? Saludos mi gente. Por acá Pipe, bueno. Un viaje largo, largo, pero yo creo que vale la pena. No conocí a Tijuana, es la primera vez que vengo. Sí quedo como sorprendido ahí cuando uno sale del aeropuerto y ya está como la frontera. La frontera, sí. Pues mira, Pipe, lo que vienes a hacer hoy es... Vamos a ver qué tal improvisas. ¿Qué tal improvisas? No, soy malo, pero no importa. Ahorita vamos a ver qué tan malo eres. Sí, entre más malo mejor. Por favor, este video se llama 10 segundos para improvisar. Lo que consiste es de que vas a sacar cuatro papelitos y con esos cuatro papelitos tú tienes que hacer una canción. Ya. Él va a lanzar unos acordes y tú con eso encima tienes que sacar una canción. Ya está. Van a ser tres rondas y la última la hacemos tú y yo. Ok, una a una y la introducción, ok. Va, empezamos. La primera es... Hacerte. ¿Ester nocleido? Tenerte. Amor. Fácil. Cara, para que se complique más, tú me vas a poner una. Va. O sea, déjame anotar estas. Y tú me vas a poner uno. Si me la pones difícil, yo también te la voy a poner difícil, ¿no? Bueno, pues que esa es la gracia. A ver, pongámosle una aquí como... Gripe. Gripe. Ok, pues... Córrala, May. Ya perdí, ya me di cuenta. Esta vez empieza. Quiero tenerte y hacerte el amor. ¿Qué pasa? Que va a ser tu cara. Aunque tengas gripe. No hay nadie que se agüite. No, lo hiciste muy bien. La rompiste, claro. Sí, justo. Todo. Todo. Siempre. Reina. Y yo te voy a poner... Con cariño. Con cariño para el parcero colombiano. Porque va llegando. Le vamos a poner una... Calzón. ¿Sabes lo que es? Calzón. Sí, un calzón. Para la reina. Con sola, todo, siempre, reina y calzón. Y tú, eres mi reina, siempre, todo, todo, cuando te veo sola, pero me muero por tu calzón. Permíteme, quitártelo. Perfecto, perfecto. Ya dije, ya lo dije. Sí, perfecto, perfecto. Eso, güey, entrando en calor ahí. Ahí está, salió muy bien, salió muy bien. Con unos desafinaditos ahí, pero ya sale, güey. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen ustedes? Te la repastas. ¿Sabes lo que es? Te la repastas. Sí, como que me la jugué. ¿Me la jugué? Sí. Como que te la jugaste. Sí. Va, entonces, la que sigue. Piel, piel. Ese está fácil. Brazo, brazo. Calor. Eterno. Te voy a poner aquí algo como más colombiano. Para que a ver cómo utilices. No sepa cómo usarlo. Pero una fácil o difícil, una colombianita. A ver. Ya. Vamos a ver si sabes qué. Vaina. Vaina. Fíjate que lo he escuchado y no sé qué. Hazlo y después te explico. Es una vaina loca. Sí. Ah, bueno, por ahí va. Yo creo que se hace entender esa frase. Espero que lo entienda. Va, pues. A ver, maestro. Ah, reggaetón. Pero hacerme tu piel en los brazos de tu calor eterno. Ah, una vaina loca. Ah, qué tramposo. Una vaina loca en tu piel. No supe cómo usarlo. No, no, no. ¿Qué es vaina? ¿Qué es vaina? No sé. ¿Qué es? Simplemente es como una cosa. Un algo. Como esa madre. Algo. Es como que ella, 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 ella. Como una chica que te gusta. Ella tiene una vaina loca. Tiene algo. Tiene una cosa. Eso es vaina. ¿Cómo? ¿Te está gustando esta dinámica o qué? Sí, de hecho, me doy cuenta que si entro más en calor, lo hago mejor. Va, entonces, la que sigue. ¿Esta es la que sigue, que hacemos los dos, o es la hago otra vez yo? No, te toca a ti. Ya, ya. Ah, huevo. Y ah, huevo, ¿cómo lo digo en colombiano? Es como que ajuro, no sé. ¿Ah, juro? Sí, como que tiene que ser así. Todo, vida, dame, cabello. Ah, huevo, traigo. Entonces, todo, vida, dame, cabello, a huevo. Todo es suyo. Dame, 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 vida, porque todo doy por tu cabello. Lo, lo, vuelo. Ah, huevo. Eh, bien, 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 bien hecho, eh. Estuvo, más o menos. Me la rifé. La rifaste, la rifaste. A ver, en eso sí me ganaste. Sí, ahorita inventaste con la vaina, hiciste cosas que no eran coherentes. Me sacaste de mi, de mi zona de confort. Con eso. Es que lo que pasa es que me pusiste una a huevo fácil. ¿Te hace fácil? Sí. Pero pongo otra vez. Sí. Claro, te lo pongo otra vez, ¿o qué? A ver, pongo otra vez. No, 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 no. Te lo pongo mexicanizada. Pues me toca a mí. ¿Va? Va. Pues te lo pongo una colombiana, ¿verdad? Otra vez. Entonces me tocó hermosa, princesa, me va fácil, ¿no? Perfecta, perderte. ¿Dónde va? A ver. ¿Cuál sabes qué es esto? Fíjate. Dice hermosa, princesa, perfecta, perderte, bacano. Bacano. Bacano, espera, antes de que, quiero estar seguro. Bacano es como... Chilmón, ¿no? Sí, 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 está bien. Ya, ya lo tengo. Bueno. Creo que tú las preparas todas antes. Como bacano, ¿no? ¿No tienes otra? Algo más es séptimo. Creo que estás ganando tiempo para pensar más. ¿Cierto que sí, verdad que sí? Eso es trampa, ya, perdió. Pero acomódate, acomódate. Perdiste, perdiste. Tócalo el acorde. Hermosa, princesa, tan perfecta. No quiero perderte. No quiero perderte. No sería bacano. No sería bacano. No golf. No, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Seguimos. Seguimos. Otilizaste la palabra muy bien. ¿No? Sí, sí. A ver, pues, toca a ti. Dice... Caricias, nada, muero, boca. Güey. ¿Sí? ¿Ya sabes cuál güey? ¿No? Como, ¿qué pedo güey? Sí, no sé, obvio que sí. Solamente que me pusiste un güey con caricias, boca. Caricias, nada, ¿qué dice? ¿Muero y boca? ¡Muero y güey! Oye, óyeme, güey. Quiero que me oigas bien. Yo me muero por sus caricias. Y nada, nada, nada puedo hacer sin su boca, boca. Y no puedo tener sus caricias, caricias. Escúchame, güey, escucha bien. La perdí. Híjole. Bien, 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 la verdad estoy bien, bien. Escúchame, güey, ¿no? Sí, claro, para poder hablarle de un ****. Porque es que si no, que tocaba hablar del güey de otra manera, va. Yo creo que esta también la ganaste tú, güey. No, es que si me diste sopa y seco, de pindito. Más bien, vamos a hacer la que vamos a hacer juntos. Vamos, va. Lo que yo tenía planeado para esta, güey, monto una palabra yo, y luego montas una tú, y luego una yo, y luego una tú, y luego una yo, y otra tú. Ya está. Ya está. Estas son mis tres y estas son mis tres. Me tocó ojos y calor. ¿Y tú? Aquí dice manos, labios. Te voy a poner una expresión. Más allá de difícil, creo que está... Si la utilizas bien, está cool. Va, pues Pipe me puso la vuelta. La vuelta. Es una expresión muy colombiana. Para mí esto es la vuelta. No, no. Bueno, sí. Pero si está dentro de otro entorno de palabras, significa otra cosa, ¿me entiendes? Es como... Te puedo dar un ejemplo. A ver. Como que yo te diga ahorita como, oye, güey, le vas a hacer la vuelta a esa mujer. Ya. O sea, como ir con ella. Sí, como... Sí, ejecutar. Hacerle la vuelta. ¿Darle la vuelta? No. Bailarla. Pero no literal. Bueno, ya, mejor, dale para yo reírme. A ver. Que seguramente aquí muchos colombianos van a ver esto y van a gozar. Esto no vas a saber qué es. Aquí lo usamos mucho. Fuchi. Como que huele feo o qué. Sí. Ah, no, entonces no. Otra. Perrón. Sí. ¿Qué es lo que es perro? Chido, chingón. Perrón, está bien. Entonces, yo tengo ojos, calor, la vuelta, manos, labios y perro. Va, va, va. Ok. Maestro. Va. ¿Qué primero tuyo? ¿Yo? Me voy a tirar esto. Ahí te va. Me muero con esos ojos y tomo tu mano y siento el calor cuando beso tus labios. Le voy a dar la vuelta pa' que se sienta perrón. Le voy a dar la vuelta, calor de ojos y maravilla. La primera sí estuvo fatal ahorita. No, no, no. Me doy cuenta de la primera mía. La segunda mía que no conecté nada. La incoherencia. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ya sabes que tiene un parcero en Colombia. Gracias, hermano. ¿Algo que quieras decir a la cámara? Nada. ¿Sencillo, algo? Que tienen un parcero colombiano enamorado de su cultura mexicana, que se les quiere. Y pues nada, que me van a ver por acá muy de seguido en México. Es todo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo de nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y a las redes de Badabu. Se las vamos a dejar aquí abajo. Las redes de Pipe Bueno. Que son muy fáciles. Arroba Pipe Bueno en Twitter, en Instagram, Pipe Bueno Fans en Facebook y Pipe Bueno Music en YouTube para que estén atentos. Yeah, yeah. Ay, ay. No olviden compartir el video si les gustó. Denle like y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Besos. Hasta luego.